Puentecito, puentecito de plata que está en el arroyo Va cruzando las aguas, va cruzando las aguas, fuentecito El amor y el cariño que tengo en el alma Son como las que forman con la marejada, con la marejada Esas son las que son como casas azules y blancas, azules y blancas Y al pasar por debajo del puente, oscurece sus aguas, oscurece sus aguas Así va recorriendo el arroyo, loca mi esperanza Y estrellando se va en esa zona, contra la desgracia Puentecito, puentecito de plata que está en el arroyo Es tu bien que te canta, es tu bien que te canta Puentecito, el amor y el cariño que tengo en el alma Son como las que forman con la marejada, con la marejada Son como las que forman con la marejada, con la marejada